Demandan de nosotros más. Vi un reportaje hoy en un periódico que decía en la portada, por cierto, repunte de homicidios, cinco asesinatos en las últimas 48 horas. Un periódico de oposición decía repunte de homicidios, cinco asesinatos en las últimas 48 horas. Por supuesto, los que recuerdan cómo era hace dos años, y para atrás, tener cinco homicidios en 48 horas hubiera sido para ellos motivo de celebración. Pero para nosotros es un repunte, porque son cinco vidas de salvadoreños que no se debieron haber perdido en manos de criminales. Y si a eso le sumamos, de los desaparecidos, posiblemente hay varios que se encuentran después asesinados. Entonces ya son más de cinco en 48 horas. Ya son más de dos y medio diario el promedio. Y ese promedio se incrementa. ¿Qué antes no se tomaban en cuenta? Bueno, eso era antes, pero ahora sí se deben de tomar en cuenta. Porque las familias de las personas que han desaparecido demandan una respuesta, demandan encontrarlos vivos. Y en los casos lamentables, como los hemos tenido anteriormente, donde se encuentra a la víctima de desaparecimiento se encuentra fallecida, lo menos que podemos hacer es llevar a ese delincuente a la justicia y que pague por lo que hizo. Por dos razones. La principal es porque debe haber justicia en esta tierra. Pero la segunda es porque todos los demás que estén pensando hacer algo, se lo tienen que pensar dos, tres y cuatro veces para no terminar encerrados en una celda por el resto de sus vidas. Este día, frente a estos 857 hombres y 189 mujeres que estamos graduando en esta promoción, en la promoción que llevó a la Fuerza Armada a más de 20 mil miembros, Quiero lanzar la fase 4. Empezará a implementarse ahora, pero tardará cinco años en implementarse totalmente. Se llama incursión. Y significa básicamente que ustedes, el Ejército, en apoyo a la Policía Nacional Civil, van a incursionar en todos los territorios, otrora dominados por las pandillas. Y eso no lo van a hacer solos, ni tampoco solamente con el apoyo de la policía, ni tampoco solamente con el apoyo de la modernización en equipo, drones y herramientas necesarias para hacerlo, sino que la fase 4 incluye esta orden que le dará el Ministro de Defensa de duplicar la Fuerza Armada. ¡Gracias!